La estrella fugaz Tiene hasta un pequeño observatorio Pues decidido Algún día iremos juntos allí a ver una lluvia de meteoritos Claro Algún día Aunque antes tenemos que sobrevivir hasta que alguien se pase este juego Sí Y así podré darte un anillo también en el mundo real Gracias por ver el video El 6 de noviembre de 2022 10.000 jugadores de Sword Art Online Un videojuego producido para el dispositivo de realidad virtual de inmersión total Nerf Gear Descubrieron el día de su lanzamiento Que su desarrollador, Akihiko Callaba Lo había dispuesto todo De forma que les resultara imposible desconectarse Se encontraron atrapados en un cruel juego mortal En el que el Game Over significaba la muerte en el mundo real En medio de un abrumador sentimiento de desesperación Algunos de ellos alzaron sus espaldas para pasarse el juego Otros sucumbieron al miedo Y cortaron todo contacto con la realidad Y también estuvieron aquellos que se dedicaron a matar a otros jugadores Y así acabó transcurriendo lo que pareció una eternidad Hasta que dos años más tarde El 7 de noviembre de 2014 Gracias al heroísmo de un jugador El juego finalmente tocó a su fin Y todos fueron liberados Al final 4.000 personas perdieron la vida Y el incidente fue archivado Tras la muerte de su perpetrador Akihiko Callaba Los jugadores que regresaron con vida Son conocidos como los supervivientes de Sao Y aún hoy en día Siguen tratando de recuperar sus vidas en el mundo real Subordart Online Ordinal Scale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!